¿Cuál es la planta de la planta de la camaleón? Autuña cordata, la planta de la camaleón. Otra de las 40 principales, principales para mí y supongo que para muchas personas, porque realmente va a solucionar problemas muy graves. Esta planta la hemos conocido gracias a una chica catalana, padrinada, hermanada con una familia japonesa, cuya familia aún hay un superviviente Hiroshima. Y fue el único miembro de la familia que sobrevivió porque tomó de esa planta. Y estudiado ese caso allí en Japón por esta chica, con ayuda del consulado de Japón, aquí en España, hemos encontrado más de 100 personas que aún son supervivientes en estos momentos, con casi 100 años algunos, por haber tomado esa planta. Es decir, que esta planta nos puede ayudar también en los procesos de radioterapia, en que la gente pues la teme y tiene muchos efectos secundarios. Ya hemos comprobado como, tomando esta planta, los efectos secundarios casi no se tienen. Pero estudiado más a fondo, hemos visto que es impresionante, ¿no? Porque en Japón, en Tailandia, en una parte de China, ya se utiliza como verdura. Y sin saberlo muchos de esos pobladores, porque realmente, al utilizarlo en la cocina, no sólo toma como planta medicinal, pero ya sí que hay zonas donde tomada como planta medicinal es impresionante para también, para neumonías, para virus de todo tipo, para cánceres diferentes. Es decir, sólo hace falta buscar el nombre científico, o tuinia cordata, o planta camaleón. En el buscador médico Pumet encontraréis cientos de estudios que avalan todas estas afirmaciones que estoy haciendo. Por eso esta planta, creo que tendrá que estar en vuestras casas sí o sí, porque a ver en qué casa no hay una mamografía, una radiografía, una radioterapia, o expuestos a radiaciones nucleares por todas partes, incluso los alimentos ahora están irradiados nuclearmente. Un desastre, ¿no? La radiación nuclear está por todas partes. Por tanto, siendo una planta que no sólo sirve para radiación nuclear, sino que también servirá para otros muchos problemas, como gripes, como diferentes tipos de cánceres, como neumonías, como, yo qué sé, diferentes tipos de herpes, virus, alergias. Es un desintoxicante en general. Bueno, pues hay que conocerla y usarla. ¿Cómo se usa? Pues bueno, se puede comer como verdura, como he dicho antes, una ensalada, un sabor a pescado y limón, pero también se puede hacer infusión de la planta una vez secada, ¿no? ¿Cómo se cultiva? Es tan fácil de cultivar porque tienen unas raíces tan potentes, tan potentes, mirad, que de ellas mismas también en invierno, si no tenemos hoja porque muere, podemos hacer infusiones de las raíces que se van a desarrollar a cientos. La trasplantas y vive sola, ¿no? La recomiendo. Autuña, cordata, planta camoleón, la planta para la radioactividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!